Bien, para mañana estaríamos esperando algunas lluvias leves y aisladas en ciertas regiones del territorio nacional, sobre todo en la zona costera del país, porque continuamos siendo influenciados por los vientos alicios del Caribe que transportan humedad hacia el interior y eso provoca las lluvias. En la única región del país donde tendremos condiciones totalmente estables será en la región sur, porque no llega la humedad hasta ese sector. Las temperaturas aquí en Tegucigalpa se han pronosticado que estarán ascendiendo aproximadamente entre los 27 y 28 grados centígrados. En San Pedro Sula tendremos algunos periodos de sol y nubes. Asimismo se han pronosticado las condiciones del tiempo en la ciudad de La Ceiba, donde tendremos cielos muy despejados. La temperatura máxima no estará alcanzando más de los 30 grados centígrados. En el sur del país condiciones totalmente calurosas como es normal de esta zona del país, máximas alcanzando los 34 y 35 grados centígrados. Para este próximo viernes y sábado en Santa Rosa de Copán tendremos algunos periodos de sol y nubes y en Danli tendremos temperaturas que estarán alcanzando los 27 y 28 grados centígrados. En cuanto a la mínima temperatura que se ha pronosticado en Roatán, será no tan cálida entre los 23 y 24 grados centígrados. En el centro del país tendremos cielos de nublados a despejados durante el día, máximas temperaturas entre los 27 y 28 grados centígrados. Así se van a estar manteniendo las condiciones del tiempo, donde hasta los momentos no tenemos ningún fenómeno próximo que nos cause lluvias fuertes. ¡Gracias! ¡Gracias!